El juzgado promiscuo de Astrea dictó medidas de aseguramiento con detención domiciliaria contra Joana Madrid Pérez, Cristo Jesús Solís Caballero y David Patiño Jiménez capturados el 12 de septiembre en Chimichagua, Cesar, por su presunta participación en el asesinato de la comerciante Yulibet Schleuger Mejía. En el juzgado promiscuo municipal de Astrea se celebraron las audiencias concentradas en contra de tres personas capturadas en la vereda Santa Elena, zona rural de Chimichagua, el pasado 12 de septiembre. Es importante señalar que el procedimiento se desarrolló en una finca como parte de una investigación para dar con los responsables del asesinato de la comerciante Yulibet Schleuger Mejía. Sin embargo, según fuentes judiciales, los procesados no están involucrados en estos hechos. Los capturados, identificados como Ingrid Johanna Madrid Pérez, Cristo Jesús Solís Caballero y David Patiño Jiménez, fueron imputados por la Fiscalía 8 especializada por la presunta Comisión de los Delitos de Porte Ilegal de Armas de Fuego y Receptación. Ninguno aceptó los cargos. Durante la audiencia, el juez concedió la libertad a Ingrid Johanna Madrid Pérez y dictó detención preventiva domiciliaria a Cristo Jesús Solís Caballero y David Patiño Jiménez. Asimismo, se estableció que durante el allanamiento se incautaron dos armas de fuego y una motocicleta, aunque hasta el momento no se ha encontrado relación con el crimen de Schleuger Mejía, que conmocionó a la población de Astrea y la región, ya que la víctima era una reconocida empresaria. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como Cardiología Clínica, Cardiología Intervencionista, Programa de Cirugía Cardiovascular, Hemodinamia, Electrofisiología, e Intervencionismo Neurocardiovascular, Vascular Periférico, Métodos Diagnósticos Destacando Cardiología No Invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.